Yo no pido permiso, yo no tengo que pedir permiso, si quiero salir salgo, si quiero tomar tomo, si me quiero ir de vago me voy de vago, si quiero gastar gasto, y eso es lo que le voy a decir a mis amigos, que yo no quiero salir a ninguna parte.